Suscríbete a nuestro canal TELENTRO HN y activa las notificaciones. Buenas tardes, le doy la bienvenida a Día Político. Hoy es viernes, tarde del ring, con un tema importante. ¿Conviene o no para Honduras la formación de nuevos partidos políticos? Ya tenemos 10. Vamos a analizar el tema con nuestros distinguidos invitados. A continuación. Rápidamente los presento, abogado Heriberto Baquedano, quien coordina el Panaré. ¿Cómo está, abogado? Estamos bien. Muy buenos días. Al auditorio, pues, decirles muchas gracias por estar pendiente de este programa, que tiene un ranking muy grande, y que aquí estamos preparados para discutir temas de mucho interés sobre lo que es el Estado de Honduras y su vivir común. Abogado José Luis Baquedano, dirigente obrero, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues, muy bien. Gracias por darnos este espacio de tratar este tema tan importante, tema candente en el país, el tema político, es un tema que lo vivimos todos los hondureños día a día. Y había que tratar a profundidad ese tema, qué es lo que quiere Honduras, qué es lo que queremos los hondureños y hacia dónde vamos, ¿verdad? Con estos partidos políticos, los que ya existen y los nuevos que pueden surgir a futuro. Primera pregunta de esta tarde. ¿Conviene para la democracia del país la creación de nuevos partidos políticos, abogado José Luis Baquedano? Bueno, la Constitución nos da ese derecho a constituir partidos políticos, igual la Constitución de la República. Pero ya estamos saturados de una cantidad enorme de partidos. Ya hemos visto en el campo de la praxis que esos partidos, al final de cuentas, no tienen ese caudal político que se requiere realmente para ser una verdadera fuerza política en el país. Tendría que analizar la conveniencia, ¿verdad? Si eso viene a fortalecer más la democracia o viene en detrimento de la democracia que se debe de practicar en nuestro país por parte de los políticos. ¿Y en qué puede caer en detrimento la democracia? Bueno, con tantos partidos políticos que al final de cuentas hemos visto en la praxis, en la praxis que se han convertido en partidos bisagras, que hacen comparsa con los partidos tradicionales. Entonces, eso no abona la democracia. Queremos partidos fuertes, partidos que realmente tengan una posición y piensen en función de los intereses del pueblo hondureño, no en función de intereses del grupo de poder como ha pasado en el momento, ¿verdad? Hemos visto partidos que han surgido poco, hace poco, y que en el campo de la praxis han demostrado que realmente, como planteaba yo, no tienen ese caudal político. Abogado Heriberto. Difiero con el abogado baquedano porque la verdad de las cosas que al decir que estamos saturados de partidos políticos, vemos que la tradición liberal y nacional ha mantenido esquematizado a este pueblo y lo han tenido sujeto a la voluntad de ellos y no le han abierto los espacios al pueblo hondureño para conseguir una calidad de producto de individuos que a bordo, hacia las fronteras del deber, puedan presentar propuestas y repuestas al Estado como la sociedad misma, cultivada, con ciencias políticas y desarrollarla en el ambiente para un futuro que espera esta nación. ¿Usted cree, abogado, que eso puede cambiar la arena política en el país? Si ya tenemos esa experiencia de algunos partidos políticos, yo respeto criterios, pero hemos visto en el campo de la praxis que esos partidos realmente no han tenido la fuerza, esa fuerza que se requiere en el país, tener los contrapesos, la verdadera oposición que debe existir en el país. De los partidos que están en este momento, hay como tres o cuatro partidos que andan en ese proceso de conjuntar esas firmas para poder constituirlos. Habría que ver a futuro, ¿verdad?, la visión que tienen, porque ¿qué pasa en nuestro país? La política es una ciencia. El político debería ser un estadista, pero no tenemos estadistas en Honduras, no se hace política lo que tenemos. Pero el abogado de Heriberto no lo considera un estadista. No, no, yo me refiero a los que están ahorita en la arena, en la arena, de los que ya conocemos. Ahí no hay ningún estadista. Yo pienso que la verdad es la cosa, no hay que esperar que sigan siendo los dinosaurios en Honduras, porque no han dado una cátedra, son secos, políticos secos, que se adueñan del espacio y no ponen fresco el lugar para poder ver si hay calidad para transformar. Yo pienso que esa estigmatización de decir que los partidos fuertes, Partido Liberal y Partido Nacional son instituciones fuertes, porque crearon una filosofía política, una ideología política y un extracto bastante mal. Bueno, habría que ver históricamente lo que decía el abogado. Esos partidos tradicionales, al final de cuentas, no han sido la alternativa, en eso estamos claros, ¿verdad? Partidos tradicionales que lo único que han buscado son beneficios para los grupos de poder mantener un status quo en el país con una cantidad de problemas estructurales que nunca han dado respuesta, en eso estamos muy claros. Y tendremos que tener esa nueva visión de un nuevo, como decía el compañero, el amigo acá del abogado, un nuevo ciudadano con una visión diferente, porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo y votando por los mismos y con las mismas leyes, vamos a tener los mismos resultados que tenemos hasta este momento. Segunda pregunta, aparte de los partidos tradicionales, abogado Heriberto Baquedano, ¿los partidos que se formaron en el país, incluyendo Libertad y Refundación, se apegaron al gobierno? Yo le voy a decir una cosa, la verdad que Libre ha presentado una tesis de cambio, pero viene de una escuela que es el Partido Liberal, y los simientes hechos en esa situación tienen que tener los líderes con esa cultura, porque no ha habido una escuela donde han formado a los líderes ideológicamente. Aquí no hay una definición de que en qué ideología están los partidos políticos. ¿Por eso entonces lograron o tuvieron esa habilidad de negociar en estas últimas reformas electorales? Bueno, yo pienso que ellos fueron bien posicionados en negociar, porque un partido que no negocia también es un partido seco y cerrado. Hay que ver el ajedrez que le tiene que jugar y las piedras que tienen que poner para poder salir adelante. Y es lo que hizo Libre en este momento. Abogado Baquedano. Bueno, Libre, hay que ver su génesis, nace después de un golpe de Estado que tanto daño le hizo al país, le sigue haciendo daño hasta este momento. Surge después de esas movilizaciones, cuando surge el Frente Nacional de Resistencia, donde en primera instancia, yo soy fundador del Frente, dijimos no vamos a participar en política. Cuando ya regresa Mela al país, entonces se empieza a hablar del tema político. Y ahí es donde pensábamos nosotros como Frente Nacional de Resistencia que íbamos a tener nuestro brazo político, pero cambiaron los roles. Entonces surge el Partido Libertad y Refundación y lo que tiene es un brazo social. Y al final de cuentas desaparece el Frente Nacional de Resistencia, que es el brazo social que estuvo en las calles y que debería estar en las calles defendiendo al pueblo hondureño. En este, como decía el abogado, en este ajedrez político hay que saber jugar, ¿verdad? Ahora, ¿ese es el temor que usted cree que partidos como el Panaré, que está organizando el abogado Heriberto Baquedano, en el transcurso del camino político puedan cambiar de posición y de ideología? Habría que ver todos los principios, todo el andamiaje que tienen ya montado y que van a montar a futuro. ¿Pero usted cree que pueden cambiar? Necesitamos alternativas. Ya el pueblo hondureño está cansado de esos partidos tradicionales. Necesitamos alternativas realmente viables, manejables, que no vamos a tener esos partidos como hemos tenido en los últimos años, partidos que tienen, que recogen 40 mil firmas, tienen 32 mil representantes en las mesas electorales y no sacan ni mil votos. Eso no puede ser. Necesitamos partidos fortalecidos, fuertes. Veamos los puntos de vista. Estoy de acuerdo en alguna medida con el abogado, pero hay que ver la estructuración de la política hondureña, el manejo de la democracia, el apego a la sustentación de la ley y ver directamente que un partido no cumple los requisitos. Después de haber participado en una elección, debe de versele que seis meses después tiene que ser cancelado o al año cancelado el que no sacó el cociente legal requerido para darle paso a otro que venga a ocupar el espacio. Sin embargo, vamos a ver que los partidos que están ahorita son partidos que se han pegado como garrapatas a los tradicionales y no han tenido una definición política ni ideológica ni una propuesta al pueblo para demostrar que sí son partidos que vienen a guerrear de frente con la tradición de lo que han sido el nacional y el liberal cuando no le han dejado al Estado de Honduras una cultura política como también un resultado. ¿Pero usted cree sacar los votos suficientes en una elección general? Nosotros... Porque mire lo que dice don José Luis Baquedano, es cierto. Logra más de 40 mil firmas y a la hora de las elecciones generales solo sacan 2 mil, 3 mil votos. Hay que ver la propuesta que se tiene plasmada y también la respuesta a los problemas. Tercera pregunta esta noche. ¿Es caro para la democracia del país, abogado José Luis Baquedano, mantener tanto partido político activo? Es extremadamente caro porque al final de cuentas quien paga esos costos es el pueblo hondureño. No es el Estado, no es el gobierno, no es el partido X, es el pueblo hondureño con nuestros impuestos que tenemos que pagarles después la deuda política, hay que pagar las elecciones primarias, las secundarias y eso pues tiene un costo para el país. Y ese costo no se ve reflejado en costo-beneficio. ¿Qué gana el pueblo hondureño con tantos partidos? ¿Usted cree que los partidos políticos que están en formación lo que buscan es la deuda política? Habría que ver, como decía el abogado, cuál es el interés de esos líderes en este momento que están queriendo constituir estos partidos. Si realmente van con esa visión y ese compromiso de país, compromiso con el pueblo hondureño, llevar una alternativa diferente, con una visión de país diferente, tratando de hacer cambios estructurales profundos para que en Honduras realmente exista una verdadera democracia participativa y no representativa, porque esa representatividad que tenemos es para beneficio de unos y es el mal para la mayoría del pueblo hondureño. Obviamente estamos pensando en esto. Vemos que ahorita se acaba de hacer una reforma electoral a propuesta de la OEA y que también el resultado del diálogo político fracasado que tuvo a la mesa del Congreso. Veamos la situación política. Vea usted lo que hablaba José Luis. Dice que la deuda política es una carga, pero en la Carta Interamericana de la OEA manda en sus 30 asambleas de la de Perú, habla que hay que fortalecer el sistema democrático en todas las condiciones, pero el Tribunal ahorita y el Congreso no permiten que partidos pequeños se les tienda el apoyo para que se desplacen y cubriendo las ambiciones que se tiene para un pueblo, porque se tiene un círculo vicioso cerrado donde no hay que dejar que la competencia se meta, sino porque entonces hay problemas para lo que es la tradición. Sin embargo, hay voluntades de líderes, pero si no se le da los espacios, no va a haber en un país un desarrollo ideológico, social, político que se puede decir. ¿Usted cuestiona lo que dice don José Luis Bacchadano? Lo cuestiono no porque quiera cuestionárselo o entrar en competencia, sino que hay que poner los puntos. No hay capacitación política en Honduras. Permítame. ¿Verdad? Está cuestionando su posición aquí el abogado Bacchadano. Yo creo que es cuestión de óptica. Yo veo la visión de país, veo los problemas sociales, veo que hasta este momento esos partidos tradicionales y los nuevos, que ya muchos no son nuevos, ya tienen muchos años ahí, que han sido partidos bisagras, que no han dado respuesta al pueblo hondureño y se requiere realmente una visión de país diferente a la que tenemos en este momento. Y aparte de eso, es importante lo que dice el pueblo, tenemos que educar a nuestro pueblo. No podemos seguir siendo simple y llanamente votantes. Debemos de convertirnos en un pueblo elector. Si en un partido X hay un hombre que realmente pueda ser la alternativa para resolver los problemas del país, habrá que apoyarlo en un momento determinado. La democracia es así, tiene su costo. Pero aquí también se requiere, lo que el abogado decía, la equidad que debe existir entre unos y otros para que existan esos pesos y esos contrapesos. Ahorita el Congreso Nacional de la República está promoviendo ahorita, un diputado puso la moción ayer, donde dice que tiene que ponérselo el 3% a los partidos que se van a inscribir ahorita y no el 2% que tienen ahorita. Es muy grande esa cuota política, esa cuota de firmas de 62 mil lempiras. En España ustedes inscriben un partido con 3 mil firmas, lo hacen en Israel, lo hacen en Argentina, solo en Honduras hay un cerco mediático. Y me refiero, pues, que en el mismo Congreso Nacional de la República ponen las trancas para no darle la libertad a los líderes que pueden ser en el relieve visto para ser seleccionados por el pueblo. Perfecto. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Cuarta pregunta, aún cuando la Constitución no permite, abogado José Luis Bacchadano, ¿debe de haber un alto en el país en la inscripción de nuevos partidos políticos? Habría que hacer un análisis de la conveniencia, ¿verdad? Yo veo que en Honduras existen tantos problemas de orden social y eso no nos interesa, más estamos interesados en el campo político y habría que darle un respiro. Pero si vienen nuevos partidos y creemos que podían ser una alternativa y sacarnos de ese espacio de los partidos tradicionales, bienvenido sea, ¿verdad? Tenemos un andamiaje jurídico que nos permite en el país constituir esas organizaciones políticas con esos objetivos claros, definidos, pero yo recalco, habría que verlo. ¿Usted sabe cómo se llama el partido que quiere fundarlo? Sí, bueno, yo le preguntaba, el panario, el partido nacional, que él me decía que no es del partido nacional, es de nación, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Ahí yo no sé si va a haber confusión con la gente cuando digan partido nacional. ¿Esa será la intención del abogado, cree usted? No, no creo, yo creo que ya el abogado me explicaba que eso viene de nación, que es muy diferente el concepto al nacional con el concepto de nación, que es muy diferente. Abogado, por favor. La verdad es que la palabra nacional la han tomado como una propiedad y es una palabra sustantiva, por ejemplo, la policía nacional, la penitenciaría nacional, son algo parecido, sin ánimo de lo igual. Partido Nacional de Honduras. Partido Nacional de Honduras, Partido Republicano, es la diferencia que se hace. ¿Por qué? Porque el partido nacional viene de nación, viene de entidad, viene de la abstracción, no de color, estigmatizante, para hacer que una sociedad esté embrocada, a ver un color azul o a ver un color rojo. Para decir Partido Liberal, la liberación de las ideas es lo que se puede plasmar ahí, pero en un color rojo. Entonces, digamos, Panare viene a demostrarle, a hacerle guerra, a plantearles al pueblo hondureño y a la estructura jurídica del país cómo se puede hacer política, cómo se puede salir a bordo para demostrar nuevas cosas, nuevas alternativas y crear un Estado verdadero de oportunidades. Y ahí lo importante cuando planteamos nosotros que en Honduras deberían de existir realmente verdaderos políticos. El político es un estadista que piensa en el futuro del país. La política es una ciencia para generar bienestar al pueblo hondureño. Pero aquí hemos tenido politiquería barata y politiqueros que lo que ven es las futuras elecciones y el futuro de su grupo de poder. Entonces necesitamos cambiar esa concepción y el pueblo realmente, si hacemos un análisis y hacemos una encuesta, vemos que el pueblo ya está cansado de tanta política, de tanto político mentiroso que le ha mentido. Este pueblo está frustrado históricamente le han prometido cantidad de cosas y nadie le ha cumplido. Y hoy tenemos un pueblo sumergido en una crisis profunda. Hay que ver a futuro cuál va a ser el comportamiento de estos líderes y de estos partidos políticos si realmente vamos a fortalecer la democracia, si realmente vamos a generar esos cambios profundos, estructurales que se requieren de forma urgente hasta revisar el sistema económico en el sistema que vivimos en este momento, un sistema extractivista donde nos quita, nos quita, nos quita, pero nada le dan al pueblo. Una última pregunta. ¿Ustedes creen que el fin de los nuevos partidos políticos es económico y también de poder, abogado José Luis Baquedano? Bueno, no, si un partido se está constituyendo, la idea es llegar al poder. Ojalá que esa idea de llegar al poder es para hacer las transformaciones que nosotros hemos, que yo planteo a nivel de... ¿Pero buscan un interés económico? Podría ser, podría ser que algunos estén pensando en ese espacio para ver cómo se agencian algunos recursos, pero si la visión es llegar al poder para hacer transformaciones, hacer cambios y ayudarle al pueblo hondureño, bienvenido sea. ¿Usted busca un fin económico? ¿Busca la deuda política? La primera vez se lo dijimos, que no nos interesaba la deuda política, sino ver el cambio de Honduras con la ayuda de todos los ciudadanos de Honduras y quitar todos esos vicios de la constitución de la república donde las ambiciones es lo que nos ha llevado a... ¿Y cómo va a financiar sus campañas? Le voy a decir, ¿Y cómo va a financiar la operatividad Hay un voluntariado, una membresía que tenemos, hay empresarios que ven la idea y la propuesta, van a invertir en el partido, no esperando que el Estado les pague por panacer, como pasó con el FAPER ahorita, recibió 20 millones. Disculpe, abogado, pero el que invierte también quiere una retribución. Obviamente que la ley está dicho que tiene una venta política a la manda. No hay almuerzo gratis. Y por eso no hay almuerzo gratis, todo el mundo va sobre la jugada. La voluntad de un país está ahí. Yo le digo una cosa, cuando yo como abogado voy a un empresario y le digo, ¿cuánto me cobras por tal situación? Le digo 20 mil pesos, no, andate, bueno, pero le digo le voy a comprar 20 millones, si sos bueno. Entonces, ¿qué sucede? El político está, si es un político nacionalista directamente, piensa en el Estado, no va en ambiciones, pero va a sembrar democracia para cosechar democracia para todos. No voy a sembrar democracia para mí y para mi grupo y después me voy a llevar el botín a costa de los que me lo van a dar. Yo les agradezco muchísimo, aunque dice don José Lipa quedando que no hay cena gratis. No hay cena gratis. A ambos yo les agradezco. Gracias por estar aquí con nosotros y haber comparecido aquí a Día Político. Vamos a la pausa, cuando regresemos la sección desde mi curul. Honduras tenía una población total de 489 mil 367 habitantes en 1901. Hasta aquí Día Político, a continuación la gustada sección desde mi curul. Que Dios bendiga Honduras, buenas tardes. Muy buenas tardes, a continuación desde mi curul. El polifacético expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, dejó por un momento la comodidad y se subió a un mototaxi. El histrióico Mel, que busca siempre en estas giras políticas ser el foco de atención. ¡Necesito que alguien me adore! Y claro, opaca a sus afines, entre ellos a su precandidato presidencial, Jorge Calix. Quien andaba desmemorizado esta semana en las sesiones del Congreso Nacional es el vicepresidente Denis Castro. No es que le cambió el nombre a uno de sus compañeros del Parlamento. ¿Qué pasó, doctor? Hay que estar concentrado o tratar esa amnesia a tiempo. Estoy solo un pegamento de tu imaginación. La experiencia práctica de don Felicito Montalbago, perdón, Felicito Ávila, perdón, como exministro del trabajo. ¿A quiénes le salieron los demonios de la política? ¡No eres más listo que yo! Para atormentarlos y no dejarlos aspirar a un carguito de elección popular fue a los pastores evangélicos. Solo anunciaron que está en formación un movimiento político desde la iglesia evangélica y se revolvió el hormiguero. Los pastorcitos están dispuestos a dejar el pulpo, dejar de cazar las almas descarriadas y cazar los votos de los electores. ¡Vaya papá! La iglesia evangélica ha cambiado, todo aquel sectarismo de ideología antipolítica se está cayendo porque somos protagonistas en varios países en el mundo y la verdad que el cristiano no puede estar segmentado solamente estar dentro del edificio de la iglesia. El otro doctor pero el mero mero del Congreso Nacional manda a leer a aquellos diputados de oposición que siempre se quejan de que no tienen los dictámenes en sus manos al momento de su discusión. Gracias. Gracias.